Los tradicionales vendedores de flores reportaron buenas ventas durante el tradicional Día de las Madres. Lo anterior debido a que muchas personas solicitaron sus servicios para elaborar arreglos florales que fueron colocados en las tumbas en el Panteón de Pánuco. Con precios desde 50 pesos, las familias adquirieron estos artículos para colocarlos de ofrendas en las tumbas de sus seres queridos. Octaviano del Ángel del Ángel, encargado de un negocio del ramo situado a un costado de la entrada del camposanto panuquense, dijo que muchas personas acostumbran visitar a sus madres en sus tumbas el 10 de mayo. Flores. ¿Qué es lo que más se compra la gente que viene aquí al Panteón? Sí, porque son arreglos así para panteones, así. ¿Qué flores es la que más te piden que les pongas en los arreglos? Así de todo, de poquito. ¿Y los precios cómo están? De 50 y de 100 pesos. ¿Ese que estás preparando, por ejemplo, cuánto cuesta? Ese es de 50. ¿Es el que más te compran? Sí. ¿En esta fecha vienen muchas personas a ver a sus madres aquí fallecidas? Sí, así es. ¿Se da muy bien este día ustedes? Sí. Noticieros Canal 26. Qu pouco. Quheiro. Quarto.